Ahí están, ahí están, Carla Melo y Marlon Fuentes. El aplauso es grande también para ellos. ¿Cómo no? Y viene, ingresando hasta la pista, Ike y Melisa. Los aplausos. Muchísimas gracias, amigos. Los vamos a dejar respirar algunos segundos. Nos vamos a quedar con Melisa y Ike. A ver, una primera semana en la que pasaron muchísimas cosas. Una, primero cumpliste ese deseo, volver a la televisión. Y como decías tú, volver a ser feliz. ¿Pero qué pasó en tu casa, con tu familia? ¿Qué te decían? Mi hijo está, pero, on fire. Raya todo el rato del programa. Mi hija, papá, papá, está en la tele. Mi tele está muy fascinado. Y mi esposa también, está full. Un saludo para ellos. No fueron los únicos. Porque al correr de los días, podríamos decir que la pareja que han conformado con Melisa se ha conformado en una de las favoritas del público. ¿Qué les pasa a ustedes con aquello? Primero, agradecer. Agradecer eso, se agradece mucho en el corazón. Pero igual es una responsabilidad tremenda. Tener esa como cargo, no sé, como que a mí me asusta un poco, se lo cuento a Melisa. Pero nada, hay que asumir dónde estamos nomás y asumirlo. Asumirlo con las ganas y con el cariño, porque el público lo ha dicho y lo ha expresado súper intuitivamente. Felicitaciones, Melisa. Felicitaciones también a ti, Quique. Nos quedamos con los retadores en este duelo. Carla, Marlon, muchísimas gracias por todo. Has sido muy sincera, Carla, con el desafío este. Has dicho que admiras a tus compañeros bailarinas de una manera especial. Hemos visto algunos moretones. ¿Qué te pasa con el training? ¿Cómo estás con esto? Hola a todos, a todas. Estoy muy contenta de vivir esta experiencia, pero ha sido duro. Yo no soy bailarina, pero me encanta bailar. Pero es muy distinto bailar en pareja y hacer lift. Yo nunca lo había hecho y estoy feliz de aprenderlo. Tengo algunos moretones, pero todas las chiquillas tienen, así que es normal. Ahora, sí es cierto que eres una de las personalidades más vigentes en esta competencia. Usted la puede encontrar en Netflix y la puede encontrar en todos los canales de la televisión chilena prácticamente. ¿Sí o no, Carla? Sí, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? ¿Algo que agregar acerca de esto? No, feliz. Feliz de que repitan teleseries que hice. Feliz porque hay platita, platita. Muy bien, vamos a iniciar entonces la ronda con nuestro jurado y escuchamos a Fran. ¿Cuándo empieza Cerro Alegre la repetición? Próxima noche, próxima noche. Claro que pagaban en otra moneda en esa época. Es verdad. No existían los billetes 500 en esa época. Sí, pero cae poco, pero algo cae, como dice la señorita Melo, que las arcas siempre hay que llenarlas. Mejor que nunca, Fran. Mejor que nunca. De todas maneras. Señor Faúndez, señorita Abriones, bueno, usted y yo le dije la semana pasada que para mí era un verdadero honor evaluarlo, me llega a dar vergüenza evaluarlo. Y la verdad es que es un placer verlos bailar, hacen una pareja tan bonita, tan compenetrada, que yo hubiese pensado, a pesar de que el sapo del programa es Sergio, ya se enteraron, yo hubiese pensado que ustedes eran pareja. Ocurre algo ahí que es muy sincrónico y que se ve muy, muy lindo. No avisen tanto los trucos y ya como recomendación muy patua, no abusen de los lifts. No es necesario tanto, tanto lifts, porque algunos salen un poquito menos limpios que los otros y eso al final ensucia el resultado final. Pero puse, son honderos, además tú tenés toda la onda del mundo y miráis para allá, para acá y nada que decir. Primero, además quería felicitar a los compañeros de atrás, porque esto no sería posible sin el... ¡Ah! ¡Ah! La barra que tienen atrás es maravillosa. Señorita Melo, yo le dije la semana pasada que a mí me preocupaba la diferencia entre su tren superior y su tren inferior. Que usted tiene cintura, tiene. Que tiene cadera, tiene. Que tiene merequetengue, tiene. Pero de ahí para abajo está muy difícil. Yo no sé si las zapatillas te ayudaron o te perjudicaron en el piso, porque además esas zapatillas, que son bastante masacotudas, como unos coturnos, hacen ver incluso los movimientos más pesados que en la última coreografía. Igual quiero felicitarte porque creo que los lifts hoy día salieron bastante más limpios que la semana pasada. Pero como tú tienes la humildad suficiente para saber que el nivel es mucho más alto, creo que va a tener que tener un par o unos pares de moretones más para seguir avanzando en la competencia. Pero mejor que la semana pasada, de todas maneras. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, quiero contar algo que cuando salió el Kike yo le dije, Kike, no me alejáis a mí, no me alejáis a mí. Nadie va a querer competir contra él. Muy bien, la competencia es de altísimo nivel, todos lo saben, seguimos escuchando las impresiones del jurado. Es nuestra presidenta, Karen. Gracias, Sergio. Kike y Melissa, fantástico. Yo encontré lindo el vestuario, brillante destreza, acrobática. Kike, estupendo, hiciste hasta un doble tour, juntabas las piernas en el doble tour, por favor. Perdón, perdón, perdón. Es que a veces entre usted, presidenta, y don Nelias, como manejan un idioma muy particular, ¿qué fue lo que dijo? El doble tour. Ya, perdón, eso es... Es saltar y girar dos veces en el aire y después bajar. Que lo muestre, Kike. ¿Puedes mostrarlo, Kike, cómo es? Ya. La más atrás sabe, pero para la izquierda me cuesta un montón. Me lo hice para la izquierda. Bueno. Hace a la derecha, no importa. Voy a hacerlo, esto es solamente para que el público entienda. Me da igual el lado. Ok. ¡Eso! ¿A eso le llamamos, presidenta? Eso es el doble tour. Ok, muy bien. Vamos aprendiendo todos en casa también. Fundamental para todos los bailarines tenerlo. Melissa se destacó. Me llamaron desde Antofagasta para saber quién eres tú. Fue muy impresionante. Es popular en todo el país, la Melissa. Sobre todo, este lift sobre la cabeza, ya en Spagat, fue estupendo. Yo no estoy tan de acuerdo con la Fran, porque a mí me encantan los lifts. Y lo hicieron todos muy bien. Muy bien. Frensas. Carla y Marlon. Era una coreografía muy energética, ¿cierto? Lo hicieron bastante full de energía. Marlon, sobre todo, se destacó. Carla, tienes que usar la cabeza. Que te enseñe a Marlon, por favor, usar la cabeza en los giros. Porque tiene que tener un punto fijo y hacer rápido la cabeza. Y no lo estás haciendo y esa te marea. Y estirar los pies, aunque tienes esos horribles zapatillas enormes en tus pies. Estira los pies. Usa los pies. Porque es fundamental. En la rueda, por ejemplo, no estiraste las rodillas. Pero hay que trabajar. Trabajar estos pies y las rodillas. Muy bien. Las impresiones de nuestra presidenta Karen Connolly. Escuchamos a Neylas. Hola, chicos. Chile tiene su propio John Travolta. Súper buena coreografía. De verdad que los lifts eran nivel de dificultad. Yo creo que ya no 10, 11. Porque eran muy, muy difíciles. En algunos faltó un poquito fluidez. Pero yo creo que eran muy difíciles. Y ahí necesita más práctica, obvio. Melissa, brillaste desde el principio hasta el final. Se notó que disfrutaste, disfrutaste, disfrutaste. Ahora, Kike, tu cara la noté un poquito más preocupada. Yo creo que puede ser porque la coreografía era muy difícil. Era complicada. Entonces, ahí lo vi un poquito más preocupación. Y necesitaba más disfrutarla. Y olvidar lo que se viene. Solo disfrutarla. Porque disco es disfrutar. No es un adagio donde puedes sufrir. Puedes enamorarse. No. Aquí tienes que disfrutar desde el principio hasta el final. En esto tienen que trabajar. Bueno. Nace bien. Marlon. Carla. La coreografía muy linda. Esta canción tiene un ritmo muy, muy marcado. Entonces, Carla, tienes que preocuparte. Claro, tu musculatura no es como de los bailarines profesionales. Te falta. Entonces, en los movimientos de los brazos, en desplazamiento, en el ritmo, tienes que utilizar mucho más la musculatura. Los movimientos de brazos un poquito cortitos, descontrolados. Y faltó el ritmo, este staccato que dicta esta música. Pero estás acercándose poco a poco a nivel de Marlon y de esto se trata. Así que estás mejorando y en el programa queremos ver las mejoras. Bueno, así que felicito. De verdad que están poco a poco más arriba. Muchas gracias. Entonces, las impresiones de nuestro jurado. Y vamos a reconocer quién en este duelo resulta ganador. Y quién tendrá que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Quique y Belisa, entonces, resultan ganadoras en este nuevo duelo. El aplauso, el cariño, las ganas de seguir aprendiendo en todas las parejas. Cómo no, Quique y Belisa haciendo una presentación que recogió los votos de forma unánime del jurado. Y Carly Marlon tendrán que enfrentar un nuevo proceso. Mucha suerte, muchachos. Vamos para adelante con todo. Y ya, aquí estamos. Como les dijimos al comienzo, esta fiesta no se detiene, pero la competencia tampoco. Vamos a invitar de inmediato entonces.